Escuchando ahora mismo Canal Fiesta Radio deciros que el 20 de noviembre saldrá Ese mundo de colores, que es mi sexto trabajo que ojalá os guste, que lo he hecho con todo mi amor y que os voy a cantar un trocito de Vendré por ti una de las canciones que forman parte de este disco junto a mi compañero y fiel amigo Fidel Cordero y que os mando muchísimos besos a todos y que muchas gracias por vuestro apoyo y por vuestro cariño Gracias a ti y como siempre un placer, estoy en casa y un millón de gracias por permitirme estar aquí con vosotros en Canal Fiesta Va por ustedes Eso Vamos allá Otro pa' ti Un, dos, tres, sí Yo que nunca dejo de soñar Tengo la costumbre de pasar Más tiempo que quiero Fuera de mi casa, de mi hogar Lejos de mi gente y al final Hecho de menos Una vida Más tranquila Más normal Sin ir contra el reloj Pero hoy tengo que correr Que si no se me va el tren Y es que yo Quiero darte lo mejor Por eso cuídate Y no te olvides nunca que Si tienes un día gris Me lo dices y vendré por ti Por eso llámame Y no me dejes de querer Si no te ves feliz Me lo dices y vendré por ti Si estoy fuera suelo repetir Porque tengo tan lejos de mí Todo lo que quiero Y aunque no se para el mar Tú vives siempre aquí En mis pensamientos Es el retorno De este sueño Y es quizás Lo peor Quiero tiempo para mí Quiero amar Quiero vivir Quiero vivir Y al final Me pierdo lo mejor Por eso cuídate Y no te olvides nunca que Si tienes un día gris Me lo dices y vendré por ti Por eso llámame Y no me dejes de querer Si tienes un día gris Me lo dices y vendré por ti Me lo dices y vendré por ti Espérame Tan solo espérame En cuanto pueda Volveré Por eso cuídate Y no te olvides nunca que Si tienes un día gris Me lo dices y vendré por ti Por eso llámame Por eso llámame Y no me dejes de querer Si no te ves Ven aquí Me lo dices y vendré por ti ¡Vamos mi amor! ¡Vamos mi amor! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!